A no confiarse, una suerte de arenga, una suerte de pedido que realizamos muchos. Vamos a ver un gráfico. Este gráfico marca los casos de COVID positivo, los casos positivos de SARS-CoV-2, desde fines de agosto hasta los primeros 10 días de noviembre. Marcan, la línea en roja es la Cava, la línea verde es Córdoba, la línea azul Rosario, los tres principales centros urbanos. Marcan un fuerte descenso, lo que se supone que ha sido el pico a fines de septiembre. Sin embargo, en un dato que muchos especialistas comienzan a analizar, a partir ya de la segunda quincena o del fin de la primera quincena de noviembre, la caída se atenúa, es decir, un leve, un incipiente repunte de casos, en momentos en los cuales parecemos que estamos confiados, justamente porque se reportan menos casos diariamente, y por la promesa de vacunas en un horizonte cercano. El gráfico pertenece a Rodrigo Quiroga, ya lo conocen, es investigador del CONICET, es profesor, es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Le damos la bienvenida, Rodrigo, buen mediodía, te saludamos desde el Canal 10. Hola Luis, ¿cómo estás? Rodrigo, lo primero que nada, me tomé a bien interpretar un poco tu gráfico, y parafrasear un poco lo que venís diciendo respecto de la necesidad de seguir actuando con sumo cuidado, porque ya se comienza a verificar una caída, un ligero repunte de los casos que se reportan diariamente. Sí, efectivamente, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que los casos aumentan en algunos barrios, en particular en los barrios de zona norte, y este aumento de casos coincide justamente con la última ronda de aperturas que hizo la Ciudad de Buenos Aires, que son los gimnasios, bares y restaurantes, puertas adentro, iglesias, y algunas actividades escolares. Yo creo que ese no es el único factor, ese factor se combina con un relajamiento de los cuidados por parte de la ciudadanía que uno puede ver saliendo a la calle, ¿no? Mucha más gente circulando, menor porcentaje de personas usando barbijos, muchos niños jugando en la calle. En definitiva, sería realmente una lástima que no continúe el descenso de casos, porque sostener un nivel de casos alto en el tiempo y no asegurarse de que bajen lo más rápido posible es lo que hizo el AMBA entre junio y septiembre justamente, y es lo que generó más de 20.000 fallecidos en el AMBA, ¿no? Entonces, la verdad que tendríamos que hacer un esfuerzo importante, tanto desde los gobiernos como desde la ciudadanía, para que los casos bajen lo más rápido posible, ¿no? Sí, considerando que aún el cronograma de vacunación no es oficial, si bien sabemos que se comenzará a implementar en los primeros meses del próximo año, pero en ese marco ya se produce la reapertura turística, fue anunciada a nivel nacional, fue anunciada aquí en nuestra provincia. ¿Cómo percibís que puede impactar esa reapertura turística que se dará acá nomás en 15, 20 días? Bueno, la verdad que también es para tener cuidado, ¿no? Porque la verdad que vamos a tener mucha gente viajando adentro de los micros, si no se toman las medidas adecuadas para evitar el contagio adentro del micro, cada infectado podría estar infectando a 3, 4, 5 personas adentro del micro, y eso amplificaría enormemente el problema, ¿no? Entonces, nosotros estamos recomendando que las empresas de larga distancia coloquen filtros EPA en las unidades de aire acondicionado de los micros de larga distancia, y además lo ideal sería que se hagan testeos rápidos de antígenos a las personas que viajan, ¿no? Sobre todo a las zonas, en particular para la provincia de Córdoba, las localidades que aún tienen pocos casos, que han tenido pocos casos y no han tenido demasiados problemas, la llegada de muchas personas entre las cuales pudiera haber varios contagiados podría implicar un problema. Así que va a haber que hacerlo con cuidado. Y por otro lado, resaltar que no porque algo esté habilitado significa que no represente un riesgo de contagio, ¿no? Sabemos que hay actividades habilitadas que representan riesgo y nos tenemos que cuidar lo más posible. En ese sentido, sobre todo las reuniones sociales, pedirle a la ciudadanía que intente espaciarlas lo más posible, como mínimo dejar cuatro días entre una reunión y otra, no hacerlas de muchas personas y si se pueden hacer el aire libre y con barbijos, muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo menor el riesgo de contagio. Y mientras esto sucede en nuestro país, a nivel internacional, particularmente en Europa, se verifica una nueva ola que ha colapsado nuevamente los sistemas de salud de países de Europa, sobre todo el centro de Europa, centro y occidente de Europa. ¿Cómo puede impactar esto también? ¿Qué previsión nos obliga a tener? Porque además en Europa lo que pasa es que han vuelto recién de vacaciones y los picos han llegado inclusive a superar los casos originales. ¿Esta referencia en Europa nos sirve, nos obliga a abrir los ojos también? Sí, un poco sí. Queda claro que lo que sucede en Europa es una combinación, justamente, de levantamiento de restricciones, de relajamiento de cuidados por parte de la ciudadanía, en combinación con un factor estacional, que ellos están entrando el invierno y eso también les ha, digamos, generado problemas, porque lo que tiende a hacer es que las reuniones y otras actividades se den puertas adentro, lo cual sabemos que aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Entonces tenemos para aprender de ellos que no hay que apurarnos a abrir o habilitar actividades que implican riesgo de contagio, ¿no? Hay que esperar un poco más y pedirle a la ciudadanía que tampoco se relaje hasta que los casos bajen bastante más. Rodrigo, muchas gracias por este contacto con el Canal 10. Muchas gracias a ustedes.